En esta oportunidad nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Mi nombre es Johnny Mantilla, coordinador del Laboratorio de Física. El título de la práctica, Segunda Ley de Newton, correspondiente a la asignatura de Física Mecánica. Para la ejecución de esta práctica nos acompañarán los docentes Daniel Carrillo y Wilber Bayona. Los materiales y equipos que vamos a utilizar para la ejecución de la práctica son los siguientes. Un riel de pasco, un carro dinámico, una polea, un sensor de movimiento, un sensor de fuerza, una balanza digital, un set de masas, un set de masas para carro dinámico, un portapesas y la interfaz 850, la cual va a interactuar con el software Data Studio. El objetivo de esta práctica es determinar la relación que existe entre la aceleración, la masa y la fuerza en un objeto. Para ello vamos a tener en cuenta la definición que Newton nos da acerca de esta relación, en la cual se establece que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente a la masa de este objeto. Para ello, previo a los primeros lanzamientos vamos a tener en cuenta unas indicaciones. Es importante que el software Data Studio esté totalmente configurado, que el sensor de movimiento esté también equilibrado, que el riel que es usado para el movimiento del carro dinámico no presente ningún obstáculo que genere fricción o tal vez que lo saque de su normal desplazamiento y tener los portapesas bien equilibrados. Inicialmente, vamos a hacer el primer lanzamiento en el cual vamos a mantener solamente la masa del carro dinámico. Para ello, pues, es importante hacer las tomas de su respectiva masa, en la cual en nuestra balanza nos arroja que tiene una masa de 252,8 gramos. Luego, usaremos la masa del portapesas con una pesa que tiene un valor total de 55 gramos, la cual actuará como una fuerza externa que es paralela al riel por donde va a ser el movimiento del carro dinámico. Y tomaremos como un punto inicial a una distancia de 30 centímetros de la totalidad de distancia que presenta el riel que estamos usando para PASCO. Y lo vamos a detener a una distancia de 97 centímetros. Como pudimos ver, allí se presenta el primer lanzamiento. La idea ahora es sumarle una masa al carro, el cual tiene un valor de 253,6 gramos. Tomaremos los mismos puntos iniciales y los mismos puntos para hacer el frenado del carro. Realizaremos otro lanzamiento aumentando la masa nuevamente del carro que está en movimiento, para ahora tener una masa de 506,7 gramos. Tomaremos también los mismos puntos, tanto inicial como el punto final para el desplazamiento del carro. Con estos tres lanzamientos, el propósito que se tiene es verificar la relación que inicialmente mencioné entre la aceleración, la masa y la fuerza que se presentan en este movimiento relacionado al carro dinámico. El software Data Studio nos bota o nos arroja los datos ya para cada uno de esos aspectos involucrados en ese movimiento. Pero la idea es verificarlo manualmente y ver los errores o el porcentaje de error al cual se obtiene del software Data Studio y al cual se puede obtener manualmente. La primera parte de la práctica propuesta tiene como objetivo verificar a través del análisis experimental cómo varía la aceleración de un cuerpo a medida que se va aumentando la fuerza constante aplicada en él. Según la segunda ley de Newton, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Con los valores registrados en esta práctica es posible verificar los diferentes valores de aceleración a medida que se va aumentando la masa en el carro dinámico. Esos diferentes valores de aceleración se van a obtener para cada una de las series de datos obtenidos en este caso para la primera condición planteada en el que el carro dinámico no se le agrega ninguna masa y está bajo la acción de una fuerza constante vamos a obtener el valor de la aceleración realizando un ajuste cuadrático a la gráfica. Este ajuste cuadrático nos permite conocer la función que describe dicho movimiento. Bien, en este caso tenemos la posición en función del tiempo para la determinación de la aceleración esta función la vamos a derivar dos veces respecto al tiempo y así obtenemos el valor de la aceleración para esta primera condición. Los otros valores de aceleración lo haríamos de la manera respectiva para cada una de las series que se obtuvieron en dicha práctica.